Respóndale con la discusión que tuvo Trump con un periodista de televisión Que de la CNN, no, de la CNN, no, de Fox Le dice, pero Putin es un asesino Y le dice Trump, ¿asesino? No, sencillamente, no, no creo, dice Putin Dice Trump, ¿cómo que no es? Es un asesino Y le dice, mire amigo, nosotros también tenemos nuestros asesinos aquí No, los nuestros son causas lógicas Y le dice, entonces, sí, usted está seguro de eso Si alguien sabe que ser jefe de un estado es tener conductas de asesino Es el propio Trump, que yo no puedo acusar de asesino Porque fue el que menos mató Pero todos los presidentes norteamericanos no solo han sido asesinos Han sido carniceros de la peor especie en no sé cuántas guerras ¿O es que ustedes creen que lo que pasó en Irak, o en Libia, o en Afganistán Son saludos a la bandera? No, chicos, son guerras mortíferas Con muerte de inocentes, pero a patadas Bueno, a esa legión de asesinos de la historia Porque les tocaba dirigir políticas de estado Que les llevaba a asesinar personas Bueno, a esa legión metan a Putin, por supuesto Nadie más que Putin es tan criminal como Biden, por ejemplo O como Clinton, o como el propio Trump Aunque los crímenes de Trump palidecen o son muy pequeños Comparado con los de sus predecesores Amigos, ¿ustedes supieron? ¿Alguna vez estudiaron la guerra de Vietnam, por ejemplo? Eso le costó un millón de muertos a Vietnam A los norteamericanos le costó 66 mil muertos Y tropas, según la contabilidad del Pentágono Hubo más de medio millón de militares vietnamitas muertos en esa guerra Por no acordarme, sino de esa Entonces, ¿cómo es esta historia de que cuando tú matas Desde una dirección de un estado O desde una guerra Si eres de aquel lado, eres criminal Y si eres norteamericano, no lo eres No chicos, estudien a Trump para que vean Que es una persona, por lo menos que conserva cierto equilibrio